Bueno, quería responderle a Roxana y creo que esto le puede servir a muchas personas que están en una situación parecida. Ella se reencontró con su ex, estuvo ella escuchando mis audios, mis videos por YouTube, y ella me dice, Rodrigo, pero a mí me fue bien. Quiero preguntar algunas cosas con respecto al futuro, pero en el presente me va bien. Te pido que me corrobores si es así y por qué a mí no me pasó lo que le pasó a otras mujeres. Que se reencuentran con un ex, le funciona bien durante un tiempo y cuando se acaba la pasión o el enamoramiento se termina la relación. Te voy a explicar por qué, amiga. Vos con este hombre no te encontrabas hace unos 13 años. Después de 13 años, ni él es igual ni vos sos igual a 13 años atrás. Los dos estaban en crisis. Los dos se les ocurrió, digamos, como una manera de salir de la crisis, del estancamiento, conectarse con una persona del pasado, con la que habían vivido algo lindo. Tanto él como tú tenían un registro en la memoria muy positivo, muy bueno, lleno de amor el uno por el otro. Hasta ahí la historia es parecida a la de otras personas que en estos días me han venido consultando. La diferencia está en lo siguiente. Tú te encontraste con él, otra vez surgió un enamoramiento, un deseo potente en ti y en él. Lo que sucede es que ustedes se volvieron a conocer. Hicieron el trabajo de conocerse. No se veían con los ojos de 13 años atrás, sino que ustedes se estaban viendo con los ojos del 2017. Ustedes no se quedaron en el proceso de enamoramiento, sino que pasaron al amor porque se conocieron y se dieron cuenta que eran compatibles, eran el uno para el otro y además, que es lo más curioso para mí, es lo que más me llama la atención. Los dos pasaban por un proceso de vida muy similar y los dos se reconectaron simultáneamente. Como si los dos hubieran recibido una orden, un mensaje de que tenían que conectarse en determinado momento de la vida y los dos lo hicieron casi simultáneamente. Los dos se buscaron. Esto es lo que me llama mucho la atención y tiene que ver con un mensaje que para mí tú inconscientemente le enviabas a él y él seguramente que te lo enviaba a ti. Hay un puente energético entre tú y él. Lo hubo, al menos en ese momento. Esto me parece muy interesante. La diferencia, como expliqué antes, de por qué a ustedes les funcionó. Porque ustedes se volvieron a conocer y se dieron cuenta que son complementarios, que tienen buen diálogo, que tienen buen sexo, que esto no pasó solo por un enamoramiento o una fascinación, que pasaron a ser dos personas que se conocen, tú conoces lo bueno o lo malo de él, él conoce lo bueno o lo malo tuyo. Entonces se ha vuelto una relación realista, no una relación fantástica ni idealizada, ni obsesiva. Ahora, si ustedes no hubieran pasado al amor y a conocerse y a dialogar tan bien como lo están haciendo, bueno, seguramente tu relación ya habría terminado, como otros casos que me han consultado en estos días. Algunas personas dirán, Rodrigo, ¿y por qué esto le sucedió a esta mujer y a mí no? Porque sucedió. Porque quizá tú creías que un ex tuyo, con el que viviste algo hermoso, al volver a reencontrarte, los dos eran tal para cual, eran almas gemelas, y no lo eran. Simplemente no ocurrió, y en este caso sí ocurrió. Yo le auguro a esta chica mucha felicidad y les va a ir muy bien. Muy bien realmente. Para más consulta, para ampliar la consulta o para recibir ayuda sobre esto, volvé a contactarte por WhatsApp y seguimos hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!